Muy buenos días, muy bienvenido, muy bienvenida a este espacio, entretanto, viernes, viernes ya, fin de semana, inicio de mes, en este mes avísole que el 30 es tu cumple, será sábado, Dios 61 años, qué bendecida, imagínese usted, ya, yo ya a partir de ahorita, para mí ya es mi cumple, ya todo el mes de junio es de festejación, todo el mes de julio ya es la festejación, hoy para cierre de semana, cierre de tema de la semana, vamos a hablar sobre la química dentro de la relación de pareja, elemento importante, importantísimo, pero diferente dependiendo de las etapas en las que nos encontremos, dependiendo de la edad y cuáles son algunas de las cosas con las que nosotros nos podemos encontrar cuando falta esta química. Mire, ¿la química se da o no se da? Punto. ¿Hay química o no hay química? Y nosotros podemos darnos cuenta de esto desde el inicio de la relación. La química la química la podemos detectar desde el beso, desde si me gusta besar a esta persona y cómo me besa a esta persona. Y no tiene que ser el maestro del beso, pero en el beso hay algo que me dice va. ¿Es pechicuelo? Sí, hay algo ahí. No es el sex appeal, es como me gusta su olor, me gustan sus besos, me gusta cuando me toca, cuando me acaricia. Es más, anhelo que me acaricie porque el roce me genera cierto placer. Cuando nosotros tocamos a nuestra pareja, cuando nos abrazamos, cuando estamos en contacto piel con piel, se produce una hormona que es la hormona del apego, que es la oxitocina. Disfrutar de tocar a la pareja es parte de la química. Disfrutar que me toque mi pareja es parte de la química. Y esto es algo que se da o no se da, que cambia con el tiempo la manifestación, sí, pero no es algo que si yo no siento esa atracción, esa química por mi pareja, con el tiempo lo voy a sentir. No, me puede gustar, me puedo divertir con él, puedo admirarlo muchísimo, pero no hay química. No hay ese no sé qué, qué, qué sé yo, no se da, ¿sí? Y claro que depende de muchos factores. Por ejemplo, el olor de la persona, no la loción, no a lo que huele, el humor de la persona puede ser de verdad muy atractivo porque, bueno, pues están las feromonas en juego, tanto las feromonas masculinas como las femeninas. Hay esta química, esta atracción. Y dentro de la química puede darse en las primeras etapas de la relación, sobre todo si somos muy jóvenes, una gran pasión, ¿no? En donde de pronto no importa el lugar, queremos estar juntos, deseo estar con él, ¿sí? Pero hay mucha pasión. Cuando somos jóvenes es como muy intenso, muy intenso. Pero esta química se va transformando, ¿sí? Pero hay una señal, bueno, de verdad inequívoca de que no hay química y es el beso. Cuando yo dejo de besar a mi pareja, no ese beso aguado de piquito, no. Claro, yo puedo besar de piquito a mis hijos, puedo besar a mis amigos, el besito en la frente o en el cachete. No, no. El beso, beso. Beso, beso de ese beso, beso, beso de ese que usted y yo sabemos. Cuando ya eso ya no está, la química se termina. Y se puede terminar por muchas cosas, ¿sí? Por la falta de respeto, la falta de admiración, por estar siendo violentado continuamente con comentarios sarcásticos, por la burla, por las traiciones, por infidelidades, por, ¿sí? Se puede perder por muchas razones. Porque podemos estar viejos, ser adultos mayores, y aunque no tengamos esas noches de pasión ni el salto del tigre, disfruto, yo digo que llegamos a una edad en donde se practica más sexo oral que otro. Y no estoy hablando de ese sexo oral, es la plática, en donde tenemos mucho sexo oral, en donde platicamos mucho, pero cuando platicamos, nos tocamos, nos abrazamos, disfrutamos. Claro que el deseo sexual con los años, por supuesto que va menguando. Normal, tenemos menos estrógenos, hay menos testosterona, aquello, la libido va bajando, las mujeres, por supuesto, vamos perdiendo esa humedad vaginal, esa lubricación, en donde en muchas ocasiones el sexo es doloroso. Los hombres van perdiendo esa fuerza en la erección, a veces por el estrés, tienen una eyaculación precoz, a veces pues falla el amigo, ¿no? No siempre se puede lograr la erección completa, pero cuando hay esta química de esta edad en donde no importa, porque tuvimos una buena tarde, una buena charla, en donde estuvimos abrazados, esto, lo que antes era primordial, esto viene a ser la cereza del pastel, ¿sí? Sí le digo yo que es inequívoco el hecho de que yo ya no quiera besar a mi pareja. Claro, y puedo querer dejar de besarla por muchas razones. Si empezamos por las físicas, ¿por qué hay un mal aliento? ¿Por qué hay una falta de aseo? ¿Por qué hay un mal olor? En donde ya su humor ya es de verdad sumamente desagradable. Entonces es como que el hombre y la mujer también se va descuidando. Porque cuando hay un amor, el hecho de que nuestros senos ya no estén tanto urgentes o de que, bueno, la barriga cada vez sea más prominente, no es tan importante. Créame que cuando hay otras condiciones dentro de la relación, esto no tiene una vital importancia. Esta química se mantiene, le decía yo, sí, es algo fisiológico, pero también en cierta edad, en una edad más avanzada, porque hay una admiración por el otro. Yo el día de ayer le comentaba, es cuando digo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, en lugar de cómo me metí aquí. Es así como, tiene lo suyo, mi viejo tiene lo suyo, tiene sus cositas que no son así como muy chulas, pero me siento muy afortunada de haber compartido estos años con esta persona. Su atractivo, su calidad moral, disfruto estar con él, hay gozo, hay respeto, lo admiro, y lo mejor es que se lo digo. Y escucho lo mismo del otro lado, me siento respetada, me siento reconocida, me siento admirada, hay esta admiración por mi persona, aunque yo no sea la vicepresidenta de la empresa tal, pero voltea todavía y me dice, qué bonita eres, aunque tengamos esta edad, ¿no? Esto mantiene la química, cuando nos gusta tocarnos, no deje de tocar a su pareja, de verdad, no deje de tocar a su pareja, porque esto hace que la química se mantenga, ¿sí? Podemos no tener aquellos cuerpazos, y le voy a decir una de las cosas que pasa, cuando pasan los años, le decía yo, a veces confundimos la química con la pasión, claro, para que haya pasión, pues debe de haber perdido cierto grado de química, pero, pero esto va cambiando con el tiempo, y me voy a enfocar, no en los jóvenes, porque los jóvenes, la química se da o no se da, me gusta o no me gusta, me brinca la hormona con esta persona o no me brinca, ¿no? Pero me quiero enfocar en las personas que ya pasamos de los 60. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos de estar juntos en donde sí disfrutamos de tocarnos, de besarnos, de dormir de cucharita, de estar platicando y estar, yo lo veo en las parejas, tengo una pareja que es amiga mía, en donde 70 y 60 y tantos, que tienen un montón de años juntos, y cuando hablan, los dos están tocando la pierna, el brazo, y el amor, es como que yo digo, qué bonito tener tanto tiempo juntos y que esas palabras y ese tocarse todavía esté presente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos llegando a esta edad? Mire, lógicamente que biológicamente ya no estamos como cuando teníamos 30 años o 20 años o 40 años, ¿no? A las mujeres bajan los estrógenos, en los hombres baja la testosterona. Estas dos hormonas son súper importantes, sobre todo en este asunto de la química. ¿Por qué? Porque las mujeres olemos a mujer ovulando, gracias a los estrógenos en este periodo de ovulación, hay unos órganos aquí que se llaman los búmeros nasales, que cuando nosotros estamos ovulando, es perceptible para el hombre y entonces se despierta el deseo sexual. ¿Qué sucede cuando las mujeres dejamos de ovular? Ya no tenemos ese atributo. Pero si hemos tenido una relación de pareja de años, pues entonces hay cosas que hemos ido alimentando en donde la química está presente, como el tocar, como el besarnos, como el disfrutar el tiempo juntos, como el reírnos, como el respeto, como la admiración, como la empatía, como la aceptación del otro. Y todos estos elementos contribuyen a que la química, que no es la pasión de los 30, se mantenga. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa que no se habla? Si nosotros ahorita sabemos que la testosterona del hombre baja, la consecuencia será que sus erecciones no serán tan firmes como al principio, como cuando teníamos 30, que no vamos a tener un encuentro en la sala, en la cocina, en el cuarto de lavado, subiendo las escaleras, ¿no? Ya no los vamos a tener. Pero lo que sucede es esto. Como el hombre baja su testosterona, probablemente, de pronto, él cuando tiene una erección, en ese momento, no es que tenga el deseo. Tiene una erección y quiere aprovechar la erección. Pero la mujer, pues, no está tan humectada ni tan dispuesta como cuando teníamos 30. Y este hombre quiere a toda costa aprovechar la oportunidad de que el amigo está despierto. El asunto es que ella no está lista. Porque si al principio, a los 30, necesitamos al menos un poquito de juego previo, pues, a los 60, créame que sin juego, solamente porque hoy se despertó el amigo, pues, es una relación dolorosa. Y esto es algo que el hombre lo siente como, es que no quiere y me rechaza. No, no es rechazo. Lo que no quiero es que me duela. Y sin este juego y sin una ayudadita por ahí de un humectante o de un lubricante o de algo que me ayude a que sea menos traumático el encuentro, no es que no te quiera. Es que los seres humanos nos alejamos del dolor y nos acercamos al placer. Entonces, como que nuestros tiempos no están. Y el hombre lo vive como rechazo y la mujer como, de verdad, que intrusivo. O sea, es que me siento como objeto. Es que no entendemos las mujeres que es como la oportunidad que no quiero dejar pasar y que es el momento de tener este encuentro contigo porque ahora sí que hizo el amigo, se despertó temprano. Sí, pero yo no estoy vista. El hombre lo vive como rechazo y la mujer lo vive como un abuso. Si lo platicamos, si lo decimos, si nos hacemos de ciertas mañitas, si nos preparamos previo, porque si hoy se despierte el amigo, a lo mejor él va a querer aprovecharlo, y yo estoy preparada con un lubricante, pues entonces, y yo le diría, más que lubricante, un humectante. Porque los lubricantes que tienen base petrolato calientan y lastiman con el roce. Pero si yo me preparo de antemano porque quizás hoy, esto no significa que excluya a todo lo previo que debe de acompañar el encuentro. Porque ambos, si nos sentimos respetados, admirados, amados, aceptados, todas estas puertas están abiertas para el encuentro y la química y la química está presente y desemboca en este encuentro. No espere que si no hay respeto, si no hay admiración, si no hay aceptación, si no hay disfrute ante las pequeñas cosas, ni uno, ni otro estará disponible. y es cuando decimos ¿qué hacemos juntos? Y el hombre en general es que ya no quiere estar conmigo. ¿Qué hay previo? ¿Qué hay? Aparte de ¿qué hay? ¿Qué sí tenemos a la cena de la relación como para echar mano de ella y saber que, bueno, este es un ingrediente más? Y señor, a nosotros no nos importa si no tiene los cinco encuentros nocturnos que teníamos a los treinta. ¿Sí? Ya a estas alturas somos como a las suculentas. No necesitamos mucha agua. ¿Sí? Con poquito. Allá. Tarde y nunca. Pero que haya previo todo lo demás. ¿Sí? Previo todo lo demás. Y un elemento importantísimo que yo le voy y yo le invito si usted no está viendo este programa en pareja, yo le voy a decir ¿hace cuánto tiempo que no le da un mensaje por WhatsApp verbal de reconocimiento a su pareja? no importa no importa si tienen un año dos, seis, diez, cuarenta juntos. ¿Hace cuánto tiempo usted no le reconoce lo responsable que es? ¿Qué siempre está atenta a que no falte nada en mi refri? que su ropa está al día que haya llevado bien la casa que se haya me haya traído el chocolate que sabe que me gusta ¿hace cuánto tiempo que no se lo reconozco? Cuando yo hombre o mujer nos sentimos reconocidos valorados admirados admirados por la pareja la química se hace presente pero si hemos dejado de hacer todo lo que hemos hablado en la semana obvio la química se perdió ¿se puede recuperar? No no sin todo esto de acá y yo quiero nada más esto no es posible no es posible porque como le digo hay muchas puertas previas para llegar a esta entonces quiero recuperar la química tengo primero que empezar a trabajar en todas estas puertas y a veces cuando una relación ya está muy deteriorada ya no es posible podemos seguir siendo compañeros podemos vivir en la misma casa pero ya no disfruto de estar contigo y me puedo separar a lo mejor y luego al tiempo extraño pero extraño la seguridad que me daba estar a tu lado extraño todo lo que estaba alrededor el grupo de amigos la familia en donde yo me sentía tan acogida la vacación que teníamos juntos pero a ti a ti a ti como persona ya no no es posible que yo haya decidido ya no estar contigo y luego al tiempo que me veo sola y que no me divierto y querer regresar porque si ya me fui es porque de alguna manera no fue un arranque fue algo que se fue cocinando de a poco es muy diferente a que por un arranque yo me vaya y otro que se haya ido cocinando y que haya habido ciertos mensajes que aunque a lo mejor no fueron tan directos eran muy obvios ya no quería estar contigo ya no disfrutaba de cosas contigo ya prefería irme yo solo o yo sola ya no te veía ya no hacíamos cosas juntos ya no disfrutábamos ya las pláticas eran reproches o era palmandadito ¿sí? y claro que dijera Juan Gabriel la costumbre es más fuerte que el amor o Rocio Dulcas no me acuerdo cuál de los dos lo decía claro pero eso no constituye una relación de pareja entonces pregunta ¿cuál es la razón por la que usted sigue con su pareja? ¿cuál de todos estos elementos que hablamos en la semana que hay muchos más pero estos elementos de estos pilares que hablamos el otro día sobre la intimidad sobre la complicidad sobre la romanceada sobre la sexualidad el respeto la capacidad de goce y de disfrute ¿cuál de todos esos nos está haciendo falta? ¿serán rescatables? ¿podremos trabajar en eso? ¿queremos estar juntos? ¿o hemos manoseado tanto el término separación o divorcio? ¿o no me voy solamente por la seguridad que implica estar aquí o no me voy porque ya tengo tantos años o no me voy por mis hijos? no sé simplemente son preguntas que nos podríamos hacer y si si tienen todos los elementos pero solamente ha perdido la capacidad de disfrute acuérdense que disfrute es el único de todos los elementos de la relación de pareja que se autorregula es autosuficiente lo podemos volver a tener pero todos los demás si son pilares de una relación a trabajar en ella pase muy buen fin de semana recuerde haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer yo soy Alicia Soltero muchísimas gracias y el próximo lunes si Dios lo permite aquí tenemos un momento en este encuentro de entre tanto hasta entonces y el próximo lunes